hola como estan espero que muy bien hoy vamos a ver 5 apps muy interesantes para tu dispositivo android la primera aplicacion nos va a crear accesos directos a casi cualquier cosa que tengamos en nuestro telefono por ejemplo podemos colocar en el escritorio un acceso directo a los ajustes de las redes wifi para poder acceder rapidamente o un acceso a la linterna el nombre de los accesos directos podemos cambiarlos y poner el que queramos tambien podemos crear un icono de apagado de la pantalla pero antes damos permisos para que la aplicacion pueda apagar la pantalla esto solo lo hacemos la primera vez y luego ya apagamos desde el icono que hemos creado tambien podemos crear accesos directos a paginas web desde la opcion bookmark para por ejemplo acceder a la web de facebook si no tienes instalada la aplicacion pues accedes desde el icono podemos incluso poner un icono para ver algun archivo multimedia y acceder mas rapidamente una aplicacion que es muy completa y que nos ofrece como ya digo accesos directos en la pantalla del escritorio a casi todo lo que tengamos la siguiente aplicacion es un reproductor de video con muchas opciones como accesos a los videos compartidos en una red local podemos abrir enlaces de video mrl y podemos reproducir listas iptv y lo que mas me ha gustado es lo que suelo odiar en otras aplicaciones y son las notificaciones que llegan a la barra de tareas pero en esta aplicacion las notificaciones son listas iptv actualizadas de canales de television peliculas asi que pulsamos en una de ellas y nos abre una web copiamos el enlace entramos en vl player y dentro de playlist iptv pulsamos en el simbolo mas ponemos un nombre cualquiera al enlace por ejemplo enlace 1 y luego pulsamos en desde url y ahora si pegamos el enlace y como vemos esta lista tiene mas de mil canales muchos de ellos son extranjeros pero tambien tenemos listas iptv de canales en español asi que hacemos los mismos pasos de antes agregamos la lista y esta si que tiene canales en español la siguiente aplicacion sirve para crear una ventana de chats de whatsapp identica a la aplicacion original desde aqui configuramos la ventana de chats con el nombre del contacto el estado de la charla o la foto del contacto y desde aqui elegimos si el texto lo escribe el remitente o sea yo o el receptor que es la otra persona y vamos haciendo aqui una historia hola que tal escribimos lo que veamos e incluso podemos cambiar el fondo del chat para poner exactamente el mismo fondo que usas en tus conversaciones de whatsapp incluso puedes simular una llamada de esa persona y una vez que has terminado con el texto pulsa en capturar pantalla y la compartes con las aplicaciones que quieras la siguiente aplicacion es un wallpaper animado que tiene un efecto que a mi me ha gustado y que como vemos interactua con las pulsaciones que hacemos en la pantalla siguiendo nuestro dedo alla por donde va la instalacion es como cualquier wallpaper no tiene ningun misterio lo ponemos como predeterminado y listo la ultima aplicacion nos va a servir si estamos en un ambiente ruidoso pues nos va a transcribir los mensajes de audio de whatsapp y simplemente tenemos que compartir el mensaje de audio con esta aplicacion y va a gastar un poco de uso de internet pero realmente es muy poco lo que gasta hay varias aplicaciones de este tipo en google play pero esta lo hace muy bien practicamente no falla en la transcripcion de los audios y ademas dispone de varios idiomas para convertir a texto el audio asi que estas serian las 5 aplicaciones espero os haya gustado alguna asi que nos vemos en el proximo video